¡Mundial Brasil, señores! Me he tenido que volver a poner la camiseta. Todo el mundo tiene sus ojos puestos en la acción que se ocurre ahora mismo en Brasil y eso a veces crea problemas en la familia. Balance debe ser la palabra de estos días. El psicoterapeuta David Bueno Martín nos dirá cómo lograr ese balance. Gracias por estar con nosotros y muy buenos días. Gracias, buenos días. Lo veo con la camiseta roja puesta. Hay que representar, aunque... Que viva la madre España. Sí, aunque las derrotas son duras, pero bueno. Y bien duras. Sí. Cinco, no es fácil. Bueno, pero vamos a ganar de todas maneras. ¿Van a ganar? Sí. ¿Ustedes hablan de que es negación? Qué bonito sería una final España y Estados Unidos, ¿verdad? Eso sería fantástico. Pero ¿cuándo hablamos de negación? ¿En una próxima ocasión? Sí. Ok, está bien. Por lo pronto todos a gozarnos de la acción del mundial, ¿cierto? Exacto, sí. Ahora bien, pero hay a veces que las familias, no todo el mundo goza de la acción del mundial. No todos son aficionados. Claro. Y sufre el balance en la familia, ¿verdad? Son 64 partidos en un mes. Así que es mucho fútbol que disfrutar. Claro, y se dice fácil, pero por ejemplo para algunas mujeres y también para algunos esposos que quizá no sean aficionados al fútbol, un mes es mucho tiempo. Sí, es una larga espera hasta que todo ya termine y la Copa Mundial se acaba, ¿no? Y hay que buscar qué partidos y qué cosas queremos ver porque no va a ser todo 24 horas casi, prácticamente podrían ser 24 horas de Copa Mundial, ¿no? Claro, por ejemplo, hoy son tres partidos y estamos desde la mañana hasta casi las seis de la tarde con transmisiones de partidos. Y eso puede ser una odisea para algunos matrimonios. Claro, y después vienen... ¿Cómo lograr el balance? Luego vienen los resúmenes, luego vienen... Sin duda. Y con el teléfono celular podemos estar siempre conectados, ¿no? Sin duda. El balance tiene que venir por elegir y planear qué partidos son los que uno realmente quiere ver y no se puede perder. Y luego cuando uno esté viendo el partido, obviamente de poner un poquito más de atención a lo que son los niños, la familia, las tareas que hay que hacer, ¿no? Alguno tendrá que trabajar por ahí también. Claro, pero por supuesto, todos necesitamos trabajar en este país. Sí. Pero le pregunto, ¿realmente esto es un problema grave? Que a veces las parejas no se pueden poner de acuerdo, comienzan las peleas por el control del televisor, una cosa tan pequeña. Claro, hay personas que no saben muy bien cómo negociar este tiempo de la televisión, ¿no? Y esa es una clave que tenemos que enseñar a las familias, es negociar su tiempo, de quién va a ver qué, en qué momento. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, comunicación y resolviendo conflictos, ¿no? Quizás la Copa Mundial lo que viene es a representar la dinámica que ya viene ocurriendo por otra parte, ¿no? Y entonces lo que queremos hacer es aprovechar que tenemos esta tensión para arreglar los conflictos que se están dando en la familia y que haya un balance y una comunicación más clara, más amena entre todos. Dios quiera que esto no pase, pero puede que pase, particularmente en este país que está lleno de inmigrantes. Sí. La esposa le va a un equipo, el esposo le va a otro y comienzan las peleas. Sí, mucho conflicto. ¿Cómo evitamos eso? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, ¿cómo evitamos que esas diferencias entre los adultos afecten a los niños que van a estar viendo esa disputa entre papi y mami? Claro, y los niños muchas veces no saben bien diferenciar lo que es real y lo que es solamente el juego, ¿no? Claro. Recordemos que nos podemos discutir y pelear sobre cuestiones deportivas, pero viene siendo un juego, ¿no? Claro. Entonces nos tenemos que poner en perspectiva. Lo que ocurre es que a veces lleva a más porque hay cuestiones conflictivas de primera hora, internas, que no se han solucionado. Entonces usamos la cuestión del fútbol para transmitir o transferir otras cuestiones que tenemos que resolver, ¿no? Como dirían vulgarmente, le echan el muerto al fútbol. Exacto. El fútbol llega a ser la excusa, ¿no? Y lo vemos en situaciones, desgraciadamente, cuando hay conflictos entre aficiones, es porque hay otros problemas de atrás que nos están solucionando. Claro, entonces eso me lleva a la segunda pregunta. ¿Cómo, antes de que el problema surja a mayores y ese mal ejemplo se quede en la cabecita de los niños, ¿cómo le explicamos a ellos precisamente que esto es una diferencia de un juego? Que es un juego y que hay que saber ganar, empatar y perder, ¿no? Y que no siempre uno va a salirse con la suya. Y bueno, lo que bonito es que esto representa que las naciones se pueden unir y hacer una fiesta juntos. Desgraciadamente tenemos muchas noticias de guerras y conflictos y esto puede ser lo contrario, ¿no? Es una hermandad de las naciones donde todo el mundo lo celebra y esta vez es en Brasil y qué bien lo vamos a pasar. Y hasta el Papa se pronunció la semana pasada cuando se advenía a lo que era la inauguración. Él dijo que tres grandes cosas se pueden aprender de los mundiales. Una es que durante el entrenamiento bien fuerte se pueden alcanzar los objetivos y la otra precisamente era reconocer las habilidades y la buena cosa de los oponentes. Y la tercera también era la buena voluntad. Claro. Podemos tener mucha buena voluntad con los propios miembros de la familia en la casa, imagínense. Y aquí los miembros que nos queremos mucho también de Primera Edición y Vive la Mañana. Claro que sí. Pero y entonces, ¿cómo solucionamos ese conflicto cuando ya las cosas están pasando a su nivel? ¿Cómo uno identifica eso y cómo podemos aplacar los ánimos? Sí, recuerden que a mediados de julio ya no habrá mundial, así que lo que podemos hacer también es planear para qué va a pasar después, una vez que acabe el mundial. A lo mejor hacer promesas de actividades y juegos que vamos a hacer una vez que todo esto acabe, para así aprovechar y reunir a la familia otra vez y dejar las diferencias a un lado, como decimos, enterrar el hacha y después pasarlo bien. Y todo el mundo a festejar a la última. Ojalá que sea con España. Y esperamos que en la final estén Estados Unidos y España. Sí, ahí está. Gracias como siempre, David, por estar con nosotros. Muchas gracias. Seguimos con más del programa.